Somos los metales acá y no te roces estamos en la columna 2 En la tabla periódica hay 6 elementos en la banda Para encontrar el primer elemento debes de ir a la columna 2 Con el segundo periodo vamos a introducirnos a ti Mi nombre es Félix y mi número atómico es 4 Mi masa atómica es 9 Ahora aquí hay más Mi símbolo es P en mi cuadro periódico Soy usando todos los espaciales para mandar a astronautas a volar Magnesio es mi nombre, mi número atómico es 12, 24 Es mi masa atómica, soy humeral y vieno como dije Mi símbolo es MGT y era con avance El magnesio se necesita para hacer clorofil en plantas Hola yo soy Calcio, yo encuentro tus huesos y dientes Mi número atómico es 20 y mi masa atómica es 40 Seas mi símbolo en mi cuadro periódico Y también tengo 20 electrones en caso de que te importe Solo meterás a caer en otros estados en la columna 2 En la tabla periódica hay 6 elementos en la banda Para encontrar el primer elemento debes de ir a la columna 2 Con el segundo periodo vamos a introducirnos a ti Esto es Dios, mi nombre, es R, es mi símbolo, ves Mi número atómico es 31, esa es la cantidad de prótons en mi Me lo planteo brillante, blanco o amarillo Mi masa atómica es 87, gracias por dejarme desahogarme Parío aquí, mi número atómico es 56, 136, es mi masa atómica Espero que se te grave Veas mi símbolo en mi cuadro periódico El quinto elemento en el grupo 2 En caso de que quieras compartir Mi nombre es Radio, mi número atómico es 88 266, es mi masa atómica, fue genial Mi símbolo es R, es mi cuadro periódico Soy metal, blanco, que se hace negro cuando se expone al aire Somos los meternos a caer en otros estados en la columna 2 En la tabla periódica hay 6 elementos en la banda Para encontrar el primer elemento debes de ir al columna 2 Con el segundo periodo vamos a introducirlos a ti Somos los meternos a caer en otros estados en la columna 2 En la tabla periódica hay 6 elementos en la banda Para encontrar el primer elemento debes de ir al columna 2 Con el segundo periodo vamos a introducirlos a ti Gracias por ver Kids Agency Por favor suscríbete Conmete a nosotros el próximo día para aprender más sobre todo